Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a presentar un Ford Focus Es 4 cuartas, la versión Style Con motor 1.6 Modelo año 2011 Es de primera mano, 2011 Tiene menos de 90.000 kilómetros Ya lo vamos a ver bien, con exactitud Está todo 100% original Y es increíble el estado de este auto Les puedo asegurar que no hace un ruido al andar Las cubiertas son semi nuevas, continental, rodado de 16 Giros incorporados en los espejos Por supuesto las 4 cubiertas son continental Les vuelvo a repetir, está 100% original Damos el lateral derecho Por supuesto con toda la documentación al día Listo para transferir Ya estamos viendo el interior Espejos eléctricos, levanta que están los eléctricos Comandos al volante del equipo de música Cero desgaste Miren la palanca de cambios Está todo chequeado Que funciona el aire Les enseño el kilometraje Tiene 87.154 kilómetros El auxilio está sin rodar Por último vamos al interior del motor En donde les enseño que no tiene ningún toque Ningún tipo de golpe Como todo el auto Está 100% original Motor nafta 1.6 Deseo que les haya gustado el video Que hayan podido apreciar el excelente estado De este Ford Focus Y lo quieran venir a ver por el salón Les recordamos nuestra página web Es www.beneventoautomotores.com Los esperamos Muchas gracias